¿Qué es lo que ha hecho en el artículo? Mi obra en sí se llama Sujetos de Ciudad, es un análisis topográfico, así como se analiza topográficamente un suelo, se analiza topográficamente una persona, o sea, cómo está vestida la persona, la pose en la que se encuentra, entonces ahí empiezan a entrar unas cosas también de lo que realicé anteriormente, digamos, de teatro, entonces de la pose en la que se encuentra otra persona, cómo está sentado, cómo está sentado, cómo está sentado. Cómo está de pie, cómo está caminando, casi siempre uno está corriendo en la ciudad, es muy poquito cuando uno puede observar. Yo empecé a ser sujetos de Ciudad de Espaldas, lo empecé a realizar en pandemia. Cómo nos estábamos comportando en esos momentos, éramos distantes, era un tema de que a gente le importaba, a gente que no le importaba. Entonces quise llevar, digamos, a esos sujetos que pronto nadie conoce, que nadie sabe, y llevarlos a sus espacios. Es como llevar a una persona desconocida a tu espacio, pero hay algo que te llama la atención de esa persona, a esa espalda, a eso. Cuando las personas ven los sujetos de Ciudad, ven algo, se están llevando algo mío, algo de mi personalidad, algo de que yo he venido trabajando sobre mi vida, así. Entonces muchas veces he trabajado cosas sobre mi infancia, o sobre salir del clóset, y entonces la gente se ha llevado ese proceso. Todo lo he pensado sobre mí, sobre mi infancia, sobre mis cosas, y claro, la gente se lleva ese pedazo de mí, y eso ha sido, digamos, como lo bonito. Entonces, sí, yo sé que se llevan una chica, sé que se llevan un chico, se llevan un señor, algo así, pero yo escogí esa persona, y por como yo la escogí, hay algo en esa persona que yo quise escogerla. ¡Gracias!